Vin Diesel, conocido por su papel interpretado en Rápido y Furioso. Esta es una foto reciente, y te has de estar preguntando que qué le ha pasado. Igual yo, pero igual no importa, es solo una estrella de Hollywood más, como muchas otras que o ya no necesitan lucir ponchados para la pantalla grande, o bien necesitan aumentar de peso para interpretar algún papel. Cualquiera que sea el caso del buen Vin Diesel, pues hay que respetarlo, porque es una persona como todas, y no por ser actor de Hollywood se le tiene que señalar o ridiculizar, tampoco es para victimizarlo, pero cada quien que haga sus conclusiones. Por lo pronto, ya deben de estarle lloviendo comentarios de todo tipo, y seguramente la mayoría no muy positivos. Un saludo para el buen Vin, mucho ánimo y buena vibra, más cuidado con esas hamburguesas.